El equipo legal HMG se enorgullece por su diversidad y su fuerza. Muchos clientes hablan poco inglés, están abrumados por el sistema legal estadounidense y se encuentran preocupados de que podrían no estar protegidos. Ellos están preocupados de no poder entender lo que sucede en su caso. También se preocupan de que otros no les entiendan debido a que hablan poco o casi nada de inglés. HMG es un despacho de abogados quien sabe quién eres. Comprendemos a ti y a tu idioma. HMG tiene la capacidad para ayudarte a ti en tu caso. Y además te podemos proporcionar los costos de vida y otros fondos durante el tiempo de tu litigio. HMG protegerá a ti y a tu familia. Tu futuro está seguro. HMG estará junto a ti y luchará para que puedas estar seguro de que recibirás una compensación justa por tus lesiones. Una vez que contratas a HMG, puedes estar seguro de que tu equipo legal no descansará. HMG no se detendrá hasta que hayas recibido justicia. HMG.